Durante la búsqueda del sueño americano, los migrantes centroamericanos no solo deben burlar a las autoridades de migración. El verdadero reto es escapar de las bandas criminales, pero la mayoría son engañados por los llamados polleros. Yo en un viaje ganaba entre 1500 y 1600 dólares, 80 por ciento. Hasta hace cuatro años, él llevaba a centroamericanos a Tijuana ocultos entre la carga de plátanos de un tráiler. Ellos pasaban en balsas del río, pasaban en el río. Y había una persona que le decía, te llevo hasta Tijuana, te llevo hasta Ciudad Juárez, te llevo a Reynosa, por tanto, el camión sale a las 10 de la noche. Todo esto era la carga que se llevaba, todo esto, todo esto. Hasta aquí, un poquito más o menos hasta aquí. Todo esto lo utilizábamos para llevar a las personas. Hasta 80 personas por viaje. El espacio era tan reducido que apenas podían moverse o respirar. Tú pegabas, pum, y botaba la parte del piso. Botaba. ¿Para qué servía? ¿Para qué no servía? Para meter agua, para meter alimentos a ellos. Como el camión estaba totalmente refrigerado, esta parte, tú tenías una válvula dentro de la cabina, del tractor, en que tú portabas el frío. Y ese frío nomás se trasladaba a la parte de atrás, que era el plátano refrigerado. Desde que salía de Chiapas, recorría 14 estados hasta la frontera. En su trayecto, recuerda que repartía hasta 5 mil dólares en mordidas para que policías no revisaran su carga. Prácticamente te la están poniendo así de fácil, que te ofrecen. Ellos tienen controlada la ley de migración, que ellos únicamente presentan, nos dan un número. Según ellos, nos dan un número. Ese número se lo presentamos al oficial de migración y el oficial de migración ya sabe, ya está pagado, ya nos deja pasar, lo cual es mentira. A pesar del engaño, los migrantes buscan a los polleros para escapar de los maras y otras pandillas. Son secuestros que hacen los vatos así. Pedimos ayuda, había una patrulla, como una cuadra antes, había una patrulla y le pedimos, le decimos, están acertando el tren, están acertando el tren, porque nosotros salimos corriendo algunos y lo que quedaron, nosotros fuimos a pedir ayuda, entonces le decimos a la gente y le damos una patrulla y dijo, no, pues corran por ahí, nada más, eso lo hicieron. Él dejó de ser pollero cuando las bandas de narcotraficantes comenzaron a cobrarle el llamado derecho de piso por cruzar su territorio. En primera, porque ya se empezaba eso a poner muy fuerte, ya a varios amigos traileros les habían dado un tiro. ¿Por qué? Por lo mismo, por la competencia. El arco fue el degenere, pero en parte ya había problemas, porque era un, yo no quiero decirlo, pero era el gran negocio, o es el gran negocio, y es que no los ven como personas, sino como mercancía, ¿me entiendes? O sea, no son seres humanos, son completamente animales, animales y animales se representan dinero.